Hola mi gente, soy Shin Fujiyama, el japonés más catracho de Honduras. Ahorita vamos a subir esta montaña, aquí en la comunidad de Fuerzas Vivas en el Mico Quemado, en la montaña Mico Quemado en Progreso. Hoy vamos a ver un proyecto muy especial que hemos arrancado hace un poco, hoy en la mañana, pero bueno, vamos a ver qué tal el proyecto, cómo va avanzando este nuevo proyecto de mi fundación SHH. Bueno, ya estamos llegando aquí a Fuerzas Vivas. ¿Por qué dicen Fuerzas Vivas aquí? ¿Por qué dicen eso? Pues están bien vivas la fuerza, verdad? Sí, porque la gente es viva. ¿Verdad? No está muerta la fuerza, verdad? ¿Está viva? Está viva. Así es, así es, bueno. Bueno, vamos a ir a conocer algunas casas, algunos hogares de los alumnos de la institución. Vamos. Qué bonitas las plantas, mira. Mira, mira. Hay patos, esos animales. ¿Ese es el almuerzo de hoy? Hola. Buenas, buenas. Mucho gusto. Gracias. Bueno, estamos con Gracie y Dixon. ¿Puede mostrarnos la casa, Gracie? Este es la cocina. Uy, ¿y qué estaba cocinando Gracie? Pollo. Pollo frito. Es lo que más le gusta aquí en Honduras, ¿verdad? Oiga, ¿esos huevos será que son de los huevos de la gallina? En serio. Mira, la mascota. Ay, qué lindo. ¿Cómo se llama? Muñeca. Muñeca se llama. Hola, muñeca. Hola, hola. ¿Y qué hacen con ese maíz? Se muele y se hace tortillas. En serio. Qué macizo. ¿Dónde lo muele? Bueno, vamos a ver cómo muele el maíz aquí en Puerto Rico. Uy, yo creo que mi mochila se está quemando. Bueno, vamos a ver cómo mueve. Hay que tener cuidado. ¿Cómo se llama esta máquina Gracie? Molino. Molino. Bueno, ¿y de ahí qué hace? Le pone la mano y se huele así. ¡Wow! Mira. Así. Y así termina. ¿Cree que puedo probar una? Este es del mismo maíz. Sí. ¡Wow! Mira. Fresquito, todavía caliente. Tortillas hechas con mucho amor, ¿verdad? ¿Cuánto amor ponen a la tortilla ustedes? Bastante. Bastante, ¿verdad? ¡Wow! Esto va a ser bueno. Vamos a ver. Corrigente. Hola. ¿Cuándo es Free Fire? Aquí en su cuarto. Aquí en su cuarto. ¡Wow! Bien organizada. Yo creo que entre todos los hermanos, usted es la más organizada. ¿Sí o no? Sí. ¡Wow! La más desordenada. La más desordenada, dice la mamá allá. ¡Uy! ¡Sayo la verdad! Ese zinc del techo se ve nuevo, ¿no? ¿Antes cómo era? Este... El si era todo feo. Con hoyo, sí. Sí. Mira. ¿Cuál es Gracie? Esta. ¿Y aquí quién es esto? No. No, como lo come, lo tiene al revés. ¿Será que es demasiado guapo porque lo pusieron al revés? ¿Quién es? Tío mío. Ah, el tío. Sí. ¿Sabe por qué tenían esa foto así? ¿Por qué? Porque ya murió el muchacho. ¿Qué? ¿En serio? Y murió joven. Era un hermano. En serio. Escucha, ¿y cuándo fue fallecido? Los niños tienen miedo. ¿Cuándo falleció? Ya a tiempo, en como unos 25 años. Y siempre usted tiene recuerdos de su hermano que falleció. ¿Qué pasó? A él en una balacera le cayó un tiro desperdigado. ¿Un tiro de un balacero? Sí. ¿En progreso? No, un morazán. Wow. Inicieron una operación y al año de la operación le dio una hemorragia. Y él no tenía nada que ver eso, solo por estar ahí. En nombre de su hermano, ¿verdad? Vamos a trabajar muy fuerte para que todos los niños de la familia de ustedes puedan seguir adelante. En nombre de él, ¿sí? Muchas gracias, ¿sí? Bueno, bueno. Vamos a seguir. Gracias por la visita. Bueno. Edgardo me acaba de traer algo de la casa. ¿Quién le trae? Un chile. Un chile. ¿Quién tiene valentía? ¿Crees que yo tengo la valentía para comer esto? ¿Sí? Enrollado en tortilla. Pero no hay problema que tiene un poco de tierra ahí. Lo voy a lavar. ¿Ah? Lo voy a lavar primero. Ok. Bien lavado. Bien lavado del agua del pozo. Mira, lavado. ¿De un solo? ¿O por mordida? Sí, eso sí. ¿Cuántas puestas que llora? Le salen lágrimas. Vamos a ver. Es muy valiente. Un aplauso. Un aplauso. Sí. No, no pica. Le va a salir fuego. Bueno, vamos a la casa de Sabi. A Sabi. ¿Cuántas veces al mes va para la ciudad, Edgardo? Nunca. Una vez. ¿Una vez al mes? Sí. ¿Aquí no hay violencia de maras y todo eso? No, aquí no hay. Aquí, tranquilo. ¿Allá sí? Sí. ¿Aquí no sale fantasma en la noche? Nada de eso. ¿Seguro, verdad? Mira, ¿por qué está con miedo entonces? Vaya. Un amigo mío le salió el duende. ¿Salió el duende? ¿Cómo? El duende. Oiga, ¿y eso qué es un duende? Un duende muy chiquito. ¿Pero cuánto es así? Sí. ¿Así como yo? Un sombrerito. Eso fui yo que vine pues. Sí, hombre. ¿Te confundieron? ¿Te confundieron cuando me vine? Aquí en la aldea hay personas que se gradúan del colegio y todo. Sí. ¿Sí? El año pasado se graduaron. ¿Como cuánto? Unos ocho. ¿Tienes sueño de ir a la universidad? Sí. ¡Qué veloz! ¡Wow! Bueno, Sabi me dijo que vive allá nada más. Aquí cuando dicen aquí nada más, a veces significa que falta bastante más. Hemos estado caminando una buena distancia y no miro nada de la casa de ella, pero vamos a ver. Bueno, aquí estamos como pueden ver, en un lugar donde se puede ver la hermosura de la montaña de Mico Quemada aquí en Progreso. Oiga, aquí en Honduras hay mucha deforestación, bueno en muchos países. Cuando escuchas de que están cortando mucho los árboles de este hermoso país, ¿cómo se sienten los niños? Algo triste porque hay mucho calentamiento global. ¿Hay monos también? Sí. ¿Y cómo lloran los monos? ¿Cómo lloran los monos? ¿Cómo lloran los monos? ¿Cómo lloran los monos? ¿Cómo lloran los monos? Que chían bien feo. ¿Cómo lloran los monos? ¿Cómo lloran los monos? ¿Cómo lloran los monos cuando miran que están deforestando la selva? Bien mal, porque así uno siente mucho calor y si tumban los árboles no se dan sombra porque no hay agua. Ahí viene un perro bravo, ¿estamos bien o cómo es? Hola, vamos a ver si es amable. Hola. Hola. Hola amigo. Hola. No, me va a morder. Bueno, vamos. Bueno, ya llegamos a la casa de Sabi. Yo soy chico y abuela, ¿sí? Sí. Wow, justo. Es como si fuera la madre. Sí, así es. ¿Usted la cuida entonces? Yo la cuido de 11 meses, sí. ¿Sabi? ¿Sabi está arreglando la cama? Está arreglando el cuarto, rapidito. Sin que nos diera cuenta. Sí, no hay problema. Qué gran casa de Sabi. Oiga, ¿sabi? ¿Quién es? Un gato. ¿Cómo se llama? Miñuco. Miñuco. Hola, miñuco. Hey. ¿Cómo se hizo? ¿De qué hizo este árbol del año? De botes. De botes, debe decir ya. De fresco. ¿Y esa candela? ¿Para qué? Cuando no hay luz. Sí, cuando no hay luz. Pero se va la luz bastante seguida así. Y anoche no. No hubo luz anoche. Wow, ¿aquí quién duerme? Las dos. Sabi y la abuela. ¿Qué es esto? Nante. Sí. ¿Nante? Para ser fresco cuando sea verano. ¿Para ser fresco con eso? En serio. Cuando sea verano. Mira este interesante jugo de Nante. ¿Pero está pudriendo esto o qué? Sí. Tiene que hacer. ¿Tiene que pudrir primero? Sí, fermentar. Ah, cuando se va la luz tiene que utilizar bastantes candelas y focos, ¿verdad? Sí. No me diga que esto lo usa la abuela para castigar a alguien. Es mía. Ah, vaya. ¿Pero esto es álbum de navidad o es antena? Antena. En serio. Estos son los frijoles, ¿de dónde vienen los frijoles? De arriba, más arriba. ¿De más arriba lo cosechan? Oiga, ¿y este arma qué es? No, hombre. Un chuto. Un chuto. Para... ¡Uy! No, no, fue una broma. Fue una broma. Fue una broma. Para escarbar. Ah, para escarbar. Para hacer hoyos. Para hacer hoyos, ¿pero para qué? Para sembrar los frijoles. Aquí llegamos. Ok, vamos a ver cómo es el proceso de sembrar frijoles aquí en Honduras. Ok, Edgardo está mostrándonos con gran técnica. Los frijoles. Ok, ¿los frijoles? Échale tres granitos ahí. Tres, son tres de esos. Uno, dos y tres. ¿Y lo he hecho ahí en el hoyo? Sí. ¿Así? ¿Y? Lo cierra. ¿Solo eso es? Sí. ¿Aca? Sí. ¿Así? ¿Más duro? Pues sí. Y hágalo una vez para ver. ¡Qué fuerza! Demasiada fuerza tiene Edgardo. Vamos a ver. Dos veces. ¿Así? Uno y dos. ¿Y de ahí? Le echan los frijoles. Tres frijoles. Ellos. ¿Aquí? Y taparlos. Taparlos. Sí. Ya nada más. Ahí va a crecer el frijol. ¿En cuántos días? Como... No dos días. Cinco. Cinco días. Bueno abuela, muchas gracias. Vaya pues. Vaya pues, igual. Adiós aves. Adiós. Vaya bien. Bueno, encontramos con una camioneta interesante. Hola. Buenas. Buenas. Todo eso es churro. Todo es churro. Wow. Oiga, ¿cuánto vale eso? Esto vale 50. ¿50? Por todo eso? Sí. En serio. ¿Puedo comprar una de esas? Sí. Bueno, vamos a probar. Bueno, vamos a ver. Qué buen sabor. Puebla, para ver. ¿Cómo es? Qué bueno va. Sí. Aquí como pueden ver, es la escuela aquí de la comunidad. Ya tiene bastantes años de estar allá. Más de 100 niños que viven en esta comunidad han estado estudiando aquí. Pero surgió un problema. Los niños que han graduado de esta escuela después del sexto grado. No tenían donde ir a estudiar. Y como pueden ver, está bien lejos. Está bien retirado de la ciudad. Muchos niños tuvieron que salir de sus estudios después del sexto grado. Así que ahora estamos colaborando con la fundación Bless the Children. Con mi fundación SHH para construir una nueva escuela. Un nuevo colegio. Así que los niños de aquí pueden seguir después del sexto grado. Del séptimo grado para adelante. Aquí van a estar estudiando dentro de la comunidad. Así no tener que estar gastando en transporte hasta el centro. Aquí estamos con nuestros voluntarios de la fundación. Mira, está cayendo todo el agua. Mira, está nerviosa. Mira, mira. Vamos a regalar un churro a los voluntarios. Una bolsa de un churro. Bueno, ustedes agarran una bolsa primero. Sí? Sydney que viene de Maryland. Vamos a ver mi amiga. Vamos a ver qué dice. Gracias. Muy bien. Tajadas Hondureñas. Bueno mi gente. Es un día muy especial. Porque después de cinco años de espera. Hoy vamos a arrancar. Con la construcción de una escuela aquí en la comunidad. Aquí estamos con algunos niños. Edgardo, cómo se siente que hoy vamos a iniciar el proyecto? Contento y alegre. Sí? Y qué tipo de pan estaba vendiendo hoy? Semita. Semita de maíz blanco, verdad? Vamos a comer también, verdad? Excelente. Bueno, o sea, profe, estamos en... Disculpe. 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 Me movió. Aquí estamos con el profe Elvin. Para qué grados va a servir esta escuela? Para el séptimo, octavo y noveno. El proyecto ha sido posible por la colaboración entre la fundación nuestra SHH y Bless the Children. Cómo es la sensación hoy? Sabes? Cómo estás sintiendo en el corazón ahorita? Muy feliz porque aquí me tengo una colección. Verdad? Ese árbol es un símbolo porque ahí debajo de ese árbol estábamos impartiendo las clases a los niños y se había hecho una galera de madera que por ahí está. Javier, cuando usted sea grande, qué quiere ser? Piloto. 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 Javier, cuando usted sea grande, qué quiere ser? Profesor. Doctora. Profesora. Mecánico. Policina. Bueno, olvidé la cinta. Olvidé de comprar una cinta, entonces hicimos algo provisional como puedes ver de papeles. Mira, mira la creatividad aquí. Aquí. Entonces tenemos una cinta azul y blanca representando los colores de Honduras. Tres, dos, uno. Escuela número 62 aquí en Honduras, vamos a arrancar. Tres, dos, tres, tres, cuatro. Voy a comprar cuatro panes de maíz blanco. Nunca he probado algo así. Vamos a probar el pan de maíz blanco aquí hecho. ¿Quién lo hizo? ¿Usted lo preparó o su mamá? De mi mamá. Muy bien, vamos a ver. Wow. Me asusta. ¿Tiene canela o qué? ¿Verdad? Tiene un buen sabor de canela. Qué rico. Valía la pena caminar todo eso hoy. Pablo. Mi camarógrafo va a probar uno. Vamos a ver. Déjale, Pablo. ¿Qué tal? Muy bueno. Hola. ¿Cómo está? ¿Está bien? Ahorita estamos con Justin. Justin, ¿Usted es padre de familia también? No. Es alumno. ¿De qué grado Justin? De estado. ¿Cree que sus hijos y sus nietos tuyos algún día van a estudiar acá? Wow. Pero no tiene nietos todavía. Vaya pues. Trece años tiene apenas Justin. Y en este gran sol está trabajando ya que dice que sus hijos y sus nietos van a estudiar. Aquí también. Igual a él. Creo que le tocó la parte más pesada aquí. ¿Y cuál es el secreto de tener músculos así como tiene usted? Ah, el mismo trabajo. Él es él. Sí, hombre. Estamos bien animados y primero Dios que vamos a salir con esta tarea adelante. ¿Usted tiene hijos? Sí, él es mi hijo. Ah, Justin. Por eso yo los miro trabajando bastante. Estamos al frente de esta lucha. Bueno Luis. Vaya bueno. Saludos. Muy bien. Bueno, aquí estamos con nuestra gran Alba League de Vía Soledad, Walter. Sí que va. Antes Walter solo tomaba fresco. Ahora mira que está tomando agua. Tomo agua. ¿Por qué surgió el cambio de vida? Es que es malo tanto fresco porque le bañan los piñones. ¿Verdad? Piedra, verdad? Sí. Bueno, ahorita solo agua. ¿Con razón de miro más flaco? Sí, más flaco. Sí, hombre. Mucho ejercicio. Bueno, así es. Bueno, ahorita estamos con Toño, quien es uno de los supervisores, los jefes de la fundación aquí en la construcción. ¿Cuántas escuelas entre los 62 que hemos construido, has ayudado a construir? Casi como unas 55. Nuestra meta son 1000. Si Dios quiere, pues vamos a llegar a construirlas. Así que muy poquito falta. Vamos a llegar a 1000 escuelas. Bueno, estamos con Don Emilio, uno de los padres de su familia. ¿Usted tiene hijos aquí? Sí, soy el padre de Elvin, Omar Rivera, el maestro del colegio. Y yo soy el papá. ¿Cómo? Soy el papá. ¿Usted es el papá del maestro Elvin? Sí. Mucho gusto, gran placer, no sabía. Sí. Bueno, aquí estamos con alguien muy especial. Lleva 62 escuelas. Hola. ¿Ya qué? Bien cerquita va Pablo. ¿Cuántas semanas Marco calcula que podemos terminar? Tenemos que programado 12 semanas. Así que los albañiles van a quedar acá por, bueno digamos, 3 meses. Y se ve que aquí se alimenta bien, hasta vacas hay, mucha leche, mucho queso. Van a volver a Vía Soleada, un poquito más rellenos. Bueno, ahorita estamos con uno de nuestros voluntarios que han estado apoyándonos por más de 5 años. Mr. Ben. Mr. Ben. ¿Quieres en español o inglés? Inglés. Ok. Ok. Ben está aquí con su novia. Katie, saludos a Katie. Saludos en la naranja. Saludos. ¿Cómo la conoció? ¿Cómo conoció a Katie? ¿Cómo conocí a Katie? ¿Cómo conocí a Katie? Vamos a ver cómo se conocieron. ¿Cómo nació el amor? ¿Verdad? Están aquí juntos los dos. Espera, ok. Entonces, nos conocimos en Honduras. En El Verano. Se conocieron. Se conocieron en Honduras. Dos mil noventa. Dos mil noventa. Dos mil noventa. No, no, no. Dos mil noventa. Todavía no se han conocido. Dos mil diecinueve. Dos mil diecinueve. Diecinueve, ok. Vinieron a construir, a ayudar al equipo a construir escuelas. Y yo los mire. Yo mire el momento que nació el amor. Ellos estaban sentados, descansando. Los dos así. Sentadito aquí, ven. Sentadito así, ven. Venga. Conversando Katie y Ben así, descansando. Pensando que nadie los estaba viendo. Pero sí, nosotros nos dimos cuenta que aquí en Honduras se había nacido un gran amor entre dos voluntarios muy especiales. ¿Qué dijiste? Wow. Así se enamoró a Katie. Mira con estos brazos. Mira. Con estos se enamoró a Katie. Grande músculo. Bueno Ben. Ella me gusta por lo que está en el interior, ¿sabes? No es por lo que está en el exterior, dice. Lo quiere por lo que está dentro. Bueno. Ok, ahorita estamos con Katie. Y aquí viene acompañando a Ben. Ayudando a ver qué tal los nuevos proyectos. Tan duro que trabajó. Mira lo que pasó a los pantalones, ¿verdad? Hay que tenerlo. ¿Cuántos años tenías cuando viniste aquí la primera vez a Honduras? Ya sé, cinco. ¿15? Sí. ¿15? Sí. 15 años tenía Katie. Cuando vino la primera vez, todavía era un estudiante. Casi la edad de Justin tenía cuando llegó Katie. Ya lleva ocho años estar trabajando, ayudando aquí a la fundación. Ahora es la jefa, la directora de operaciones en Estados Unidos de la fundación. Ben se miró algo que le impactó. Se miró que los pantalones de la novia Katie se habían reventado por tanto trabajar. Él quería hacer algo. Mira. El amor que nació entre los dos de ellos aquí en Honduras sigue muy fuerte. Así que a veces el amor hay altos y bajos. Siempre después de la pelea siempre costura. ¿Qué piensas? Costura el amor. Así que a todos los enamorados de Honduras, aquí estamos. Costurando el amor. Cheque. Bueno, ahorita estamos con Don Santos, uno de los albañiles con más experiencia. El día soleado. Santos, cuénteme cómo funciona esto. Bueno, nosotros le dijimos anillos para hacer condiciones. Vamos a probar si yo puedo hacer uno. Y Santos, cuando usted está armando todo eso todo el día, ¿en qué está pensando? En su esposa. Así. Ok, entonces. Ok. Pensando en la mujer. Pensando en la mujer. Pero solo una, ¿verdad? No en diez, ¿verdad? Como algunos de aquí. No. 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 Bueno. ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, ok. Ahora, ¿saltos? Al pie. ¿A dónde? Sí. Ah, ya. ¿Sí? Si. Uy, saltos. ¿Así? ¿Más? Sí. Ahí. ¿Ahora? Ahí está el anillo. ¿Cómo está mi gente? ¿Cómo está mi gente? ¿Cómo está mi anillo que he hecho aquí para la escuela? Bueno, ahora entonces, ¿qué hago? ¿Uno por uno o dos? Uno por uno. Uno por uno. ¿Aquí? Sí. ¿A dónde? Abra. Ahí. Ahí. ¿Ahí? Ahí sí. ¿Así? Sí. Ponga la barra. Esta, ponga la barra. No, hombre. No sirve esta tijera. ¡Mira! ¡No sirve! Dale, dale. Ok. ¿Cuánto de esto tiene que cortar aproximadamente? 450. 450 de estos. Me cansé haciendo uno. Ahorita estamos con Edwin, que me va a enseñar esta parte del proceso. ¿Cómo es? Vamos a hacer un nudo. ¿Un nudo? Sí. ¿Aca? Sí, ahí. Hazle presión aquí un poco para abajo para que toque más en la cama. Ahí, ahí. ¿Así? Sí. ¡Mira! ¿Mira? Aquí hay más. ¿Cómo lo miras? ¿Bien? Bueno, ya llegó la mejor hora del día. La hora del almuerzo. Bueno, con permiso. Aquí está la gran pulpería. Aquí de la fuerza viva. ¿No? Con permiso. Hola. Bueno, ahorita estamos en la cocina de doña Yanida, que nos está preparando un rico almuerzo. ¿Qué nos tiene preparado hoy, Yanida? Tengo arroz, pollo y chuleta. Wow, un poco de todo. Mira, wow. Increíble. Aquí están los frijoles también. ¿Cuánto es el almuerzo en precio? 45. 45 lempiras. 45 lempiras que le preparan un gran almuerzo. Qué gran oferta. Aquí estamos con los amigos de Estados Unidos, que están probando la comida hondureña. Vamos a ver, Sidney, ¿qué tal la comida? Muy bien. Muy bien, muy bien. Delicioso. Es lo que estaba comiendo. Vean, ¿qué tenemos aquí? La cuajada. El queso hondureño. ¿Cuánto punto? De cero a cien. Cero, dice. Dijo cero, pero no. No. ¿Todo? 10 a 10. Muy bien. Bueno, nos trae una sorpresa, una gran sorpresa para nuestros visitantes de Estados Unidos. Algo que ellos nunca han probado, algo muy tradicional aquí en Honduras. Es como una piña. Sí, mira qué parece, piña. Ben dice que pensó que era piña. ¿Quién sabe? ¿Es verdura o fruta? ¿Cuál es? Fruta. Dice que es una fruta. Sí, técnicamente es fruta, porque en inglés se dice breadfruit. Esto es breadfruit. Esto es, bueno, fruta de pan dicen en inglés, pero aquí se dice más de pan. No es piña, pensaron que era piña. Bueno, vamos a agarrar uno, cada uno. Cuajada vamos a quedar. Le puso sal, un poquito de sal. Sí, un poquito. Oh, esta es sal. Mira la cabeza, que se quemó Alexa. Dale. ¿Cómo está? Sí, bueno, bueno. Vamos a ver qué tal. Esto me encanta la verdad. Bueno, aquí estoy con don Julio, que me acaba de traer un sombrero. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero será que mi cabeza está muy grande, porque me entra muy bien. ¿Pero hay otro? ¿Pero hay otro? Sí. A ver, ahora sí. Vamos a ver. Ah, sí, sí, eso también. Gracias. Póngalo, póngalo. Es azúcar, ahí está puro convencimiento. Eso, ahora sí. Vaquero, díganlo. Vaquero. 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 Quería usar el baño, pero yo miro que está ocupado. Disculpe señor, permiso, ¿puedo usar el baño? No. ¿Puedo usar el baño? No me va a morder allá, ¿verdad? Aquí en los baños de los campos, cuando no hay luz, se utiliza esta lanterna. Una candela. Ahorita vamos a ir con Kevin, para ver cómo es buscar el lote y sacarte aquí en la Mirpa. Aquí en Honduras. Le trae una gran arma. Un machete bien afilado, ¿verdad? Vamos Kevin. Está también. No, venga, venga. Está peligroso, venga. No. Tocalo. 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 Se comió bien él, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí. Tocalo. Ok. Abajo. Se escaparon los ovejos. Sí, los ovejos. Ahí hay que dejarlo. Este. Entonces, este sacate es lo que comen. Caña de maíz. Sí, ese es lo que comen. Caña de maíz. Caña de maíz. ¿Pero es caña o el maíz? Caña. Maíz de maíz. Ah, bonito. Ok. Ok. De acá y de abajo. Me muestra mi futuro. Aquí, mire. Wow. Y esto es lo que comen la vaca. Sí. Ay, Dios. Voy aquí. Ok. Vamos a ver. ¿Y este? No. Déjalo ahí. No me la matas. Sí, pero bien abajo. No me la matas que va a cortar. Venga. Ahí, dale ahí. Ahí. Oye elote. Juegalo. Mira que hay dos elotes. Quiero sacar elote. Ahí están los elotes. Sáquelos ahí. Ah, aquí. Mira, mire. ¿Ese elote comen los humanos o las vacas? Las vacas y también los humanos. Sí. Mira, mira, mira. Es un poco feo. Es un poco feo eso. Sí, un poco feo. Hay que cocinarlo, verdad? No hay culebra, verdad? No, aquí no hay culebra. Sí, estás adoro. Antes era un pichete. No. ¿Cuánto lo dejas ahí? Mi papá acá mató un barba. ¿A tumbar qué? Un barba, lo mató. Una culebra. Pero él me dice que no hay culebra. No, no hay culebra, pero antes. Ah, no hay culebra, pero barba sí hay. Bueno, vamos a subir con todo ese sacate en el lomo. Esta mata bien. ¿Más debajo de aquí? Sí. Vamos. Venga. Estallamos el lote. Venga. Venga, seguro. Venga. Ay. No me dejes pasar. No me dejes pasar. Eh, disculpe, ¿puedo pasar? Disculpe. Ay, disculpe. Sí, 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 no, 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 no hay problema. Ay, está un bravo, ¿no? Ah, tiene un olor de finca aquí. Vamos a prender esta máquina para ver cómo funciona esto. Se ve un poco peligrosa esta máquina. Sí. Se ve bien peligrosa. Vamos a ver si puede. Este tengo que jalar. Sí, sí. No, pero duro. No, pero duro. No, que pasa con esta máquina. Espérate, una vez más. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Me corte la mano. Espérate. Me corte la mano. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Será que está mal? ¿Está mal la máquina, seguro? No. 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 Mira, Pablo. Trabajé tanto que me corté el dedo. Mira, este trabajo es arriesgado. Se ve que hay muchos riesgos. Ahí la come. Ahí la come. Así se ríe. Para allá. Para allá. Para allá. ¿Sí? Sí. Ok, vamos a dar de comer a toronja. Nuestro compañero. Uy, qué puro músculo. Me está pegando con la cola. Ahí está comiendo la comida que está parada con nosotros. Mira. Así come. No come. No come. No come. Pero usted ha pasado bastante tiempo en los Estados Unidos, ¿verdad? 11 años. 11 años. Muchas personas sueñan ir a los Estados Unidos. Pero usted tomó la decisión contraria. Venir y volver aquí a vivir el campo aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Para mí es muy diferente la vida de acá con los Estados Unidos. Porque la vida es muy acelerada allá. La vida es muy acelerada. Así es. Es bonito, pero no es buena vida. Sí. ¿Para usted qué es la buena vida? La buena vida es administrarlo de uno. No depende de nadie. Uno trabaja lo propio. Y allá nunca uno viene de eso. Aquí estamos con Don Julio y toda su familia. Grandes luchadores aquí en los campos de la aldea de fuerzas vivas. Fueron a los Estados Unidos, pero decidieron volver aquí a vivir en Honduras. Para vivir una vida más sencilla, más relajada, más campesina.